¿Cuál adiós? Donde ni siquiera un afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso, ¿cuál dolor? Donde la pena tiene por morada un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver toblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Bando no, no, no Clave nueva Sí, sí, sí Por eso, ¿cuál dolor? Hace tiempo es un descalabro Hace tiempo que te fuiste Si piensas que me vas a ver toblado Si piensas que me vas a ver toblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia La tempestad pasará Si piensas que me vas a ver toblado La tempestad pasará No me vas a ver toblado La tempestad pasará Si piensas que me vas a ver toblado Gracias.